Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Como ya anticipamos en el video anterior, hoy vamos a trabajar los bracitos. Y vean, es de esta forma. Vamos a hacer primero estos deditos, luego armamos el brazo. Empezamos con este color cartón. Haciendo un anillo con cuatro puntos. Cuatro. No son seis como acostumbramos. Porque estos deditos son pequeños. Acá ya tenemos dos, tres y cuatro. Jalamos y este hilo nos sirve para nuestra marca. Ahora entramos al primer punto, que sería la vuelta dos. Esto es de esta forma. Tenemos cuatro puntos. En el primer punto hacemos un punto. En el segundo punto un aumento. Un punto. Y terminamos con un aumento y al final nos quedan seis puntos. Vuelta tres. Vuelta tres. Empezamos con un punto. Un aumento. Repetimos tres veces lo mismo. Un punto. Un aumento. Tres veces. Al final nos quedan nueve puntos. Vuelta cuatro, punto sobre punto. Nueve puntos. De este dedito que estamos haciendo, hacemos dos iguales. Ahora hacemos el dedo pequeño, que es el mismo patrón. Un anillo mágico con cuatro puntos. La segunda vuelta es un punto, un aumento, un punto, un aumento. Hasta la tercera vuelta. El punto sobre punto ya no vamos a hacer, porque es un poco pequeño, ese dedito. Y tenemos los cuatro puntos en el anillo y hacemos la segunda vuelta, que es un punto, un aumento dos veces. ¿Vuelta? Acá ya tenemos seis puntos. Ahora la tercera vuelta es un punto, un aumento. Lo mismo que hicimos en el otro dedito. Repetimos tres veces. Bueno, esto dejamos así, en la tercera vuelta sin el punto sobre punto, ya que tenemos los tres deditos. Esta es un poco grandecita, y esta es la más pequeña. Vamos a empezar a unir estas dos. Cada uno tiene nueve puntos, entonces unimos con 18 puntos. Ya cambiamos de color. Cerramos el último punto con el color mostaza. Y vamos a recoger punto sobre punto, nueve puntos. Ya di la vuelta, nueve puntos, ahora nos saltamos al otro dedito. Y también recogemos nueve puntos alrededor. Cada dedito tiene nueve puntos. Entonces tendremos la suma que es 18 puntos. Ya tenemos 18 puntos. Ahora, vuelta dos, vamos a hacer dos puntos, un aumento. Así, dos puntos, un aumento, seis veces. Al final de la vuelta nos quedarán 24 puntos. Vuelta tres, trabajamos punto sobre punto, 24 puntos. Vuelta cuatro, avanzamos tres puntos. Dos, dos, tres, luego un aumento, repetimos seis veces lo mismo y al final nos quedan 30 puntos. Terminamos de esa forma esta vuelta. Tres puntos, un aumento, seis veces. Vuelta cinco, avanzamos cinco puntos, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora unimos el dedito pequeño. Primero vamos a unir uno, dos, tres, cuatro puntos. Primero metemos el gancho al dedito, luego a la base de la mano. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, tres, cuatro. 3 y 4 este hilo lo aseguramos ahí para que esté seguro el dedo ahora continuamos terminamos la vuelta con 21 puntos tendremos al final 30 puntos vuelta 6 empezamos nuevamente con 5 puntos 1 2 3 4 y 5 ahora recogemos del dedo 4 puntos 1 2 4 tenemos aún un punto lo cual recogemos y con un punto de la mano hacemos una disminución ahora continuamos hasta terminar la vuelta y seguimos con los 30 puntos acá nos va a quedar 20 puntos para terminar la vuelta vean así está quedando ahora vuelta 7 empezamos con 3 puntos una disminución repetimos 6 veces al final nos quedarán 24 puntos vuelta 8 vuelta 8 punto sobre punto vuelta 9 2 puntos una disminución repetimos 6 veces al final tendremos 18 puntos 8 puntos vuelta 10 punto sobre punto vuelta 10 punto sobre punto 18 puntos vuelta 11 un punto una disminución repetimos 6 veces entonces al final nos quedarán 12 puntos entonces al final nos quedarán 12 puntos punto sobre punto punto sobre punto son 12 puntos que tenemos alrededor entonces nos vamos tejiendo hasta la vuelta 28 bueno así terminamos el brazo como ven acá tenemos que hacer el par es el mismo con el mismo patrón lo hace en su par entonces ya tenemos los dos brazos para coser al cuerpo el próximo vídeo en el cual trabajaremos la cabeza saludos a todos y todas y no se olviden de suscribirse y activar la campanita compartir con amigos y amigas para para que vean más este proyecto hasta la próxima y 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